¿Qué pasa con la embajada argentina? La embajada argentina participa con este radar en la localidad de Stolwin, que está a 110 kilómetros al norte de Ushuaia. Allí empieza una investigación que termina con la visita de un órgano nacional de control dependiente de la Cancillería, más concretamente la Secretaría de Innovación Tecnológica del Gobierno Nacional, que confirman no solo la existencia de un radar de las características antes descritas, mencionadas que funcionan en una frecuencia F, que según han dicho los profesionales es una baja frecuencia, con una llegada a un alcance de 200 kilómetros de altura para monitorear residuos espaciales. Pero surgen un montón de dudas cuando, por ejemplo, el gobernador y sus funcionarios dicen no tener conocimiento de este radar, pero la Dirección Provincial de Energía le lleva una línea trifásica hasta el lugar para alimentarlo de luz. Hay implicados en la empresa Leolabs Argentina, una subsidiaria de la empresa inglesa, dos asesores de la diputada nacional, Abel Caparrós, uno su ex yerno, y otro un cantante, un músico, que no tiene ningún conocimiento sobre el tema de radares, mucho menos, te imaginarás, inteligencia de ese tipo. Por lo tanto, allí comienzan a generarse un montón de dudas. La empresa, el gobierno nacional, decide frenar esto, les prohíbe ponerlo en funcionamiento, pero el radar ya había estado funcionando, estuvo funcionando casi un mes y medio. Datos que no conocemos, datos que no sabemos de dónde fueron a parar, ni para qué se utilizaron, tampoco se sabe qué fue lo que estuvo monitoreando o no. Bueno, obviamente la legislatura hasta ese momento no había dicho una palabra, pero sale uno de los legisladores, el presidente de la Comisión 7 de Cuestión Malvinas en la legislatura, dice que esto es responsabilidad del jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, que hizo declaraciones y aclaró que en el directorio de Leolabs había integrantes de la CIA y del Ejército de los Estados Unidos. Ahora, Armando, hemos hablado anteriormente respecto al alistamiento del Ejército en la zona de Toluín, en los movimientos que había, militares mandaban aviones y demás, y decíamos, bueno, ¿hay alguna hipótesis de conflicto o algo? Vos decías, no, esto es para controlar la flota pesquera china. Ahora, este radar ya es otra cosa, porque incluso hay gente del FBI. Claro, estamos hablando de cosas muy diferentes, porque si el jefe del Estado Mayor Conjunto acusa a la empresa de tener integrantes del Ejército de Estados Unidos y de la CIA, o sea, ya no estamos hablando de un radar para ver cuántos barcos chinos tienen la milla 201. Estamos hablando de otra cosa y estamos hablando de un radar británico ubicado a 600 kilómetros de Malvinas, ocupada por los ingleses. O sea, es muy inexplicable. Además, el tema de los representantes de la empresa en Tierra del Fuego son impresentables, son impresentables. Uno de ellos fue despedido de Aerolíneas Argentinas por intentar abusar de su compañía de trabajo, y el otro es músico. A ver, estamos hablando de una empresa satelital, no estamos hablando de un cable de televisión y estamos hablando de un kiosco. Esto es una cosa muy complicada. Insisto, todo el mundo se lava las manos, los legisladores no hablan de hablar del tema, solamente ha hecho declaraciones Federico Ciudadanos de la Unión Cívica Radical, ahora ha pasado a Forja en las últimas elecciones, pero no convencen a nadie estas declaraciones. Y mucho menos después de enterarnos que fue en Estados Unidos...